Con mucha alegría y con una calurosa bienvenida, los pobladores de la comunidad Orconcitos, en el municipio de Teustepe, en Boaco, recibieron la mañana del martes a nuestro obispo Jorge Solórzano, para marchar junto a él hasta el terreno donde se construirá una nueva capilla que llevará por nombre Inmaculada Niña. Al llegar a la capilla también le esperaban con música y así dar inicio a la Santa Eucaristía, junto al párroco el padre Guillermo Blandón. En su miría, Monseñor Solórzano habló un poco de la vida de San Jerónimo como ejemplo del amor de Dios. Hoy celebramos a un gran santo de la iglesia que es San Jerónimo. San Jerónimo es doctor en las sagradas escrituras. Dedicó toda su vida a escudriñar, a traducir, a vivir la palabra de Dios. Dicen que era un hombre muy exigente y tuvo ciertos problemas por eso, por su exigencia en la vida cristiana. Pero él dice que esa exigencia le viene a él porque él sentía que Dios había sido, que el amor de Dios había sido exagerado para él, eso decía él. Él sentía que Dios lo había amado exageradamente, en su experiencia. Y entonces eso lo hacía que cuando miraba a alguien que no amaba mucho a Jesús, no amaba mucho la palabra, se enojaba y quería corregir y se enojaba. Porque decía, ¿cómo es posible que nosotros no amemos a Dios, no amemos la palabra, amándonos a él tan grandemente? Entonces fue criticado algunas veces por ese su fuerza, digamos. Pero es que él no podía contenerse porque el amor de Dios para él, dice, había sido de una forma grande, muy grande para él. Durante la Eucaristía, jóvenes de esa comunidad recibieron el sacramento de la confirmación y una joven recibió la bendición por sus 15 años de vida. Gracias. 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 Con cámara de Fernando Rivas para Panorama Cristo TV, José Carlos Martínez.